Intro, todas las aplicaciones listas, e-agrupación, What's new with Firefox Mozilla Firefox, e-top, e-microsoft store, PIC Twitter, Pixar Photo Studio, Coyach Macker and PIC Editor. De esta forma, Joana, una joven ciega, estudiante de bachillerato en la ciudad de San Miguel, utilizaba su nueva computadora, la cual le fue donada anualmente. A esa estudiosa joven la conocimos hace unas semanas y nos dijo una gran lección al enseñarnos que no hay límites para quien quiere salir adelante, pues ella llevaba sus clases en línea a través de su celular, ya que carecía de una computadora, lo cual por supuesto ahora ya no es un problema. Pues muy feliz porque no me esperaba que fuese tan así, tan de repente la entrega de esta computadora. Me va a servir mucho por lo de la prueba avanzo y pues igual, en mi estudio ya universitario ya se me va a facilitar mucho lo que son los trabajos. Joana asegura que aún está aprendiendo a usar el aparato, pero positiva como siempre dice que solo es cuestión de adaptarse, y eso no la detendrá, pues ya está lista para la prueba avanzo que se realizará la próxima semana. Y al verla tan feliz con su nueva laptop, su abuela María agradece al anónimo héroe que realizó la donación, ya que aunque ella ama mucho a su nieta, no podría habersela comprado. Yo estoy bien agradecida con todos y a la vez, como les digo, yo estoy bien contenta. Y no, yo sé que no tengo palabras para agradecer porque... A veces son cosas que uno no las puede obtener por su propia cuenta. Su abuelo es un trabajador hombre que se gana la vida humildemente comprando y vendiendo chatarra, y quien se encontraba tremendamente preocupado por no darle lo que necesitaba, ya que la ama inmensamente, algo que se evidencia por la forma en la que habla de su nieta. Escuche usted. Esta muchacha es de admirarla. Esta muchacha, hasta para predicar la palabra de Dios, es un elemento de Dios, para cantar. Es una hermosura. Nosotros lo poníamos a platicar allá afuera pensando, y yo, Ana, ¿y cómo hacer con tu computadora? ¿Y cómo vas a hacer? ¿Y cómo vamos a hacer para que sigas estudiando? Joana también recibió una impresora y un escritorio. Ahora la joven está un poco más cerca de cumplir sus sueños de estudiar psicología. Así es, solo un poco, porque todavía necesita una beca para poder ir a la universidad, la cual continúa esperando. Y así es, estoy viendo, primeramente, a Dios obtener esa beca, y pues, así continuar con los estudios. Yo, como les decía la vez pasada, mis aspiraciones son estudiar psicología. Estamos esperando que esa beca va a llegar, con la ayuda de Dios, de una persona, de ver a alguien que la va a donar. La inspiración de Joana para estudiar esta carrera viene del apoyo que ella recibió por parte de su psicóloga cuando perdió la vista. Y ahora ella quiere hacer lo mismo por otras personas, ayudarles para salir adelante y afrontar sus problemas. Por lo que, más que nada en este mundo, ella añora la oportunidad de estudiar en la universidad a través de una beca. Por lo que se hace el llamado a cualquier persona o institución altruista para poder ayudar a esa joven a cumplir su meta. Cualquier persona interesada puede comunicarse al número 77264920. Con imágenes de Pedro Guardado, informó para Noticieros CBM, Michelle González.